El IPB aplica desde diciembre del 2017, una resolución propia del IPB y un decreto del gobernador, cuotas en uva sin tasa de interés, es decir, uva más cero. Esto hace que sea sustentable en el tiempo, ya que no puede afectar más del 20% de los ingresos del grupo familiar y lo que se pretende es un equilibrio, que no queden cuotas obsoletas en el tiempo, donde el Estado vaya a déficit, como son las cuotas que todo el mundo sabe de 17, 30, 20 pesos, esto por suerte no va a ocurrir nunca más, ni tampoco al Estado le sirve tener cuotas tan altas que la gente no la pueda pagar. Que el programa más representativo de la provincia hoy va a ser, y va a ser durante el año que viene, Mendoza Construye. Esto se canaliza a través de las distintas direcciones de vivienda, ya que es ahí donde la gente se inscribe y en función al universo de proyectos y el distinto estado de cada proyecto, va a tener posibilidades de ingresar o no algunos de los proyectos que están priorizados y si no, en el banco proyecta a la espera de futuros financiamientos. Que el techo son dos salarios mínimos vital y móvil. Hoy no existe la cláusula de que tiene que tener un sueldo mínimo, todo lo contrario. Este programa está diseñado para que las direcciones de vivienda prioricen en función a la necesidad que tenga cada territorio. Nosotros hacemos toda la revisión técnica, social, financiera y legal, y no tiene un impedimento por ganar poco, todo lo contrario, tiene un impedimento si gana mucho, cada familia.